El Día Internacional contra la Violencia de la Mujer Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, las mujeres gitanas queremos unirnos a la defensa del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Queremos alzar nuestra voz y reivindicar nuestro derecho y libertades como mujeres, como ciudadanas. Sí, un sí es un no. Cuando decimos no, es no. Y esto debe ser incuestionable, porque las mujeres tenemos voz y voluntad. Somos nuestras dueñas y exigimos que se nos escuche y se nos respete. Hoy, al igual que el resto de días de nuestra historia, seguimos trabajando, no solo por vencer una violencia machista, que no tiene un perfil concreto, sino únicamente el ser mujer. Las mujeres gitanas también sufrimos una violencia invisible, una violencia estructural, que nos limita, nos discrimina y en muchas ocasiones no nos permite soñar. Queremos decir, dos ta, queremos decir basta. Basta a la denegación de accesos a los recursos. Basta a la desigualdad de oportunidades, porque mientras el resto de mujeres, el resto de hermanas se preocupan por romper un sólido techo de cristal, nuestros pies son de barro. Basta a la múltiple discriminación que sufrimos por nacer mujer y nacer gitanas. Seguimos luchando con la convicción de que una igualdad real y equitativa es posible. Por eso hacemos un llamado al compromiso. Un compromiso sonoro, con todas las mujeres gitanas y no gitanas. Llamamos al compromiso a los hombres. La igualdad solo será efectiva cuando nos veamos iguales. Llamamos al compromiso a los poderes públicos. Es su competencia promover la igualdad y la cobertura de nuestros derechos. No podemos dar ni un paso atrás. Esas frases, esos estereotipos, esas etiquetas que ellas mismas han puesto de su propia experiencia. Al realizar este mural, la idea ha sido qué situación negativa os habéis encontrado en vuestra vida, que queréis prohibir y que no queréis que otra persona, otra mujer, gitana o no, sufra. Entonces ellas mismas han ido escribiendo. Es muy importante tener en cuenta que la mujer gitana sufre una múltiple discriminación y esa múltiple discriminación la lleva a continuamente no solo enfrentarse a la violencia que se enfrenta a cualquier mujer en la actualidad, y es a una violencia machista, una violencia desigual también a una violencia estructural, en el que por vivir en ciertos barrios, en el que por tener unos apellidos concretos, no tienen los mismos accesos ni a una educación igualitaria debido a los centros educativos. No tienes acceso al empleo, porque en cuanto ven tu nombre y apellido te echan para atrás, pero lo más importante no tienes incluso ni acceso a una vivienda digna. El caso que tenemos ahí en el barrio de San Martín, siempre se nos olvida, pero ahí están viviendo mujeres y niñas, futuras generaciones de mujeres que no están teniendo acceso a lo que la mayor parte de la sociedad tiene.